¿Qué tal fue hoy? Es una tarea muy fácil. No me decepciones. No me decepciones. No me decepciones. Medito a menudo. Medito a menudo. Medito a menudo. Es una pérdida de tiempo. Es una pérdida de tiempo. Es una pérdida de tiempo. It's a waste of time. ¿Cómo está Mikey? ¿Cómo está Mikey? ¿Cómo está Mikey? Olvídalo. Olvídalo. Forget it. It's stuffy in here. Es toda una falsificación. Es toda una falsificación. Es toda una falsificación. It's orchestrated. ¿Cómo te debería llamar? ¿Cómo te debería llamar? Él carece de confianza. Él carece de confianza. Él carece de confianza. He lacks confidence. ¿Has terminado tu café? ¿Has terminado tu café? ¿Has terminado tu café? ¿Has terminado tu café? Me voy de viaje por negocio. Me voy de viaje por negocio. Me voy de viaje por negocio. No puedo esperar en la fila. 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 Me es favorable. Me es favorable. Me es favorable. Dormí muy bien. Dormí muy bien. Dormí muy bien. Dormí muy bien. Me gusta cuando llueve. Me gusta cuando llueve. Me gusta cuando llueve. I like it when it rains. Se está pasando. Se está pasando. Se está pasando. It's going too far. ¿Puedo contar contigo? ¿Puedo contar contigo? Can I count on you? No encaja. No encaja. No encaja. It doesn't fit. Quiero que esta semana termine rápido. Quiero que esta semana termine rápido. Quiero que esta semana termine rápido. I can't wait for this week to be over with. Estoy ronca. Estoy ronca. Estoy ronca. No tengo nada que te oculte. 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 Hace un calor terrible. Hace un calor terrible. Hace un calor terrible. It's terribly hot. Lo siento, pero soy nuevo aquí también. Lo siento, pero soy nuevo aquí también. Lo siento, pero soy nuevo aquí también. I'm sorry, but I'm new here too. Me alegra que me hayas traído. I'm glad that you brought me here. Lo que me. I've burnt it. Tuve suerte. Tuve suerte. Tuve suerte. I was lucky. No pude dormir anoche. No pude dormir anoche. No pude dormir anoche. I couldn't sleep last night. ¿Cómo es de grande? ¿Cómo es de grande? ¿Cómo es de grande? How big is it? ¿Es reciclable? ¿Es reciclable? ¿Es reciclable? Es muy popular. Es muy popular. Es muy popular. Es muy popular. ¿Quién es una cita mañana? ¿Quién es una cita mañana? ¿Quién es una cita mañana? Do you have an appointment tomorrow? He engordado. He engordado. He engordado. He engordado. Espero que me perdone. I hope you'll forgive me. ¿Entendiste claramente? ¿Entendiste claramente? ¿Entendiste claramente? ¿Entendiste claramente? Limpia tu cuarto. Limpia tu cuarto. Limpia tu cuarto. Clean up your room. Espero que nieva. Espero que nieva. Espero que nieva. Espero que nieva. ¿Cómo te sientes sobre ella? 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 No es culpa suya. No es culpa suya. No es culpa suya. It's not your fault. ¿Cómo llegó allí? ¿Cómo llegó allí? ¿Cómo llegó allí? No puedo dejar de tararear. No puedo dejar de tararear. I can't stop humming. Estoy impresionado. Estoy impresionado. Estoy impresionado. Estoy impresionado. ¿Tengo que hacerlo? ¿Tengo que hacerlo? Do I have to... Regresé. Regresé. I am back. No le oigo bien. I can't hear you well. Él siempre se ve presentable. Él siempre se ve presentable. He always looks presentable. ¿Cómo? 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 Te amaré para siempre. Te amaré para siempre. Te amaré para siempre. I'll love only you forever. No puedo creer que hayas hecho eso. No puedo creer que hayas hecho eso. Él está cansado. Él está cansado. Me enteré de boca en boca. Me enteré de boca en boca. Me enteré de boca en boca. Tiene una barriga. 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 Tiene un contact en boca. Tiene una barriga. Tiene una barriga. Tiene una barriga. Tiene una barriga. Siento si malentendí. I'm sorry if I was misunderstood. Me he maquillado. Me he maquillado. I put on some makeup. Sé cómo te sientes. Sé cómo te sientes. Sé cómo te sientes. I know how you feel. No soy muy bebedor. No soy muy bebedor. No soy muy bebedor. I'm not much of a drinker. Perdóneme. 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 Tengo fiebre primaveral. Tengo fiebre primaveral. Tengo fiebre primaveral. Lo conozco bien. Lo conozco bien. Lo conozco bien. Lo conozco bien. No te pongas demasiado serio. No te pongas demasiado serio. No te pongas demasiado serio. No te apoyes en las puertas. No te apoyes en las puertas. No te apoyes en las puertas. Don't lean on the doors. Lo quiero todo. Lo quiero todo. Lo quiero todo. I want it all. Te quiero. I love you. Luego le llamo. Luego le llamo. Luego le llamo. Él está en el teléfono. Él está en el teléfono. Él está en el teléfono. He's on the phone. Me siento igual. Me siento igual. Me siento igual. I feel the same way. Realmente no lo sé. Realmente no lo sé. Realmente no lo sé. I really don't know. No puedo dejar de ver la película. No puedo dejar de ver la película. No puedo dejar de ver la película. I can't stop watching the movie. Estoy harto de esto. Estoy harto de esto. Estoy harto de esto. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. No puedo creer que todavía estés aquí. 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 Siento llegar tarde. Siento llegar tarde. Siento llegar tarde. Quiero saber quién es ella. 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 ¿Me dejas tu número de teléfono? 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 No quiero precipitarme hacia el matrimonio. 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 ¿Queda alguna? ¿Queda alguna? Lo arruiné por completo. Lo arruiné por completo. No puedo averiguar cómo hacer esto. No puedo averiguar cómo hacer esto. No puedo averiguar cómo hacer esto. I can't figure out how to do this. Hey, ponte a la fila. Hey, ponte a la fila. Hey, ponte a la fila. Hey, get in line. ¿Conoces a Tyler? ¿Conoces a Tyler? ¿Conoces a Tyler? ¿Conoces a Tyler? Perdona y olvídalo. Perdona y olvídalo. Perdona y olvídalo. Perdona y olvídalo. Siempre habla mal de los demás. Siempre habla mal de los demás. Siempre habla mal de los demás. He is always speaking ill of others. ¿Hay una lavandería cerca de aquí? 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 la prisa crea desperdicio la prisa crea desperdicio haste makes waste prefiero hacer otra cosa prefiero hacer otra cosa prefiero hacer otra cosa I'd rather do something else ¿Has estado esperando mucho? ¿Has estado esperando mucho? ¿Has estado esperando mucho? Have you been waiting long? No sé de política No sé de política No sé de política I don't know about politics ¿Me dejas el bolígrafo? ¿Me dejas el bolígrafo? ¿Me dejas el bolígrafo? Can I borrow your pen? No puedo dejar de llorar No puedo dejar de llorar No puedo dejar de llorar I can't stop crying Lo siento por las personas sin hogar Lo siento por las personas sin hogar Lo siento por las personas sin hogar I feel sorry for the homeless No me refiero a eso No me refiero a eso No me refiero a eso I don't mean it No puedo decir que sea correcto No puedo decir que sea correcto No puedo decir que sea correcto I can't say that it's correct He empezado a hacer yoga He empezado a hacer yoga He empezado a hacer yoga I've started doing yoga Ronca de vez en cuando Ronca de vez en cuando Ronca de vez en cuando He snores from time to time He hecho un depósito He hecho un depósito He hecho un depósito I've made a deposit Es difícil decirlo Es difícil decirlo Es difícil decirlo It's hard to say Eso es imposible Eso es imposible Eso es imposible It's out of the question ¿Es este el suéter que tejiste? 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 ¿Quieres más vino? ¿Quieres más vino? ¿Quieres más vino? No quiero estar distraído No quiero estar distraído No quiero estar distraído ¿Peleaste con otros? ¿Peleaste con otros? ¿Peleaste con otros? ¿Peleaste con otros? quiero aclarar el malentendido quiero aclarar el malentendido quiero aclarar el malentendido I want to clear up the misunderstanding voy a trabajar voy a trabajar I'm going to work estoy ocupado estoy ocupado estoy ocupado I am in a hurry puedo hablar un momento contigo puedo hablar un momento contigo puedo hablar un momento contigo can I have a word with you es su turno es su turno es su turno it's your turn quiero que vengas con nosotros quiero que vengas con nosotros quiero que vengas con nosotros I wish you were coming with us ¿cuántas veces lo tengo que decir? ¿cuántas veces lo tengo que decir? ¿cuántas veces lo tengo que decir? ¿Cuántas veces tengo que decirlo? No seas así. No seas así. No seas así. No seas así. Me recuerda a los viejos tiempos. 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 ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Fue tan conmovedor que casi lloré. 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 No te molestes. No te molestes. No te molestes. No te molestes. No puedes cumplir tus promesas. No puedes cumplir tus promesas. No puedes cumplir tus promesas. Can't you keep your promises? Es mayo. Es mayo. Es mayo. It's may. Estoy harto de eso. Estoy harto de eso. I'm really sick of it. Perdí. 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 I lost. Tuve una pesadilla. Tuve una pesadilla. Tuve una pesadilla. I had a nightmare. Es pasado mañana. Es pasado mañana. Es pasado mañana. It's the day after tomorrow. Es difícil de leer. Es difícil de leer. Es difícil de leer. I can't make heads or tails of it. ¿Tienes hermanos o hermanas? ¿Tienes hermanos o hermanas? ¿Tienes hermanos o hermanas? Él es conocido por todos. Él es conocido por todos. Él es conocido por todos. Si necesitas algún consejo, pregúntale a Phil. Si necesitas algún consejo, pregúntale a Phil. Parece que va a llover. Parece que va a llover. Parece que va a llover. Está nevando grandes copos de nieve. Está nevando grandes copos de nieve. Está nevando grandes copos de nieve. Es lento para notar las cosas. Es lento para notar las cosas. Es lento para notar las cosas. He's slow to notice things. Él no se presentó. Él no se presentó. Él no se presentó. He didn't show up. Tengo un perro de compañía. Tengo un perro de compañía. Tengo un perro de compañía. I have a companion dog. Cualquiera funciona. Cualquiera funciona. Cualquiera funciona. Either will do. Me apuñaló por la espalda. Me apuñaló por la espalda. Me apuñaló por la espalda. He stabbed me in the back. Tomaré el negro. Tomaré el negro. Tomaré el negro. I'll take mine black. Estoy recibiendo muchos comentarios. Estoy recibiendo muchos comentarios. Estoy recibiendo muchos comentarios. I'm getting lots of comments. No me gusta. No me gusta. No me gusta. I don't like it. Sé lo que es. Sé lo que es. Sé lo que es. I know what it is. Tengo el pelo fino. Tengo el pelo fino. Tengo el pelo fino. Tengo el pelo fino. Prefiero comer fuera. Prefiero comer fuera. Prefiero comer fuera. Prefiero comer fuera. I'd rather eat out. Estoy libre hoy. Estoy libre hoy. Estoy libre hoy. I'm free today. Es hora de terminar. Es hora de terminar. Es hora de terminar. It's time to wrap it up. Nunca lo olvidaré. Nunca lo olvidaré. Nunca lo olvidaré. I will never forget it. Tengo otra idea. Tengo otra idea. Tengo otra idea. I am having another idea. Lamento llamar tan tarde. Lamento llamar tan tarde. Lamento llamar tan tarde. I'm sorry for calling this late. Está soleado hoy. Está soleado hoy. Está soleado hoy. It's clear today. Funciona. 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 It works. Me gustaría hacer un brindis. Me gustaría hacer un brindis. Me gustaría hacer un brindis. I'd like to propose a toast. No me digas que hablas en serio. No me digas que hablas en serio. No me digas que hablas en serio. Don't tell me you are serious. Quiero saber si sigue lloviendo. 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 Solo hago mi trabajo. Solo hago mi trabajo. Solo hago mi trabajo. I'm just doing my job. No tengo coraje de confesar. No tengo coraje de confesar. No tengo coraje de confesar. I don't have the guts to confess. Hace mucho frío. Hace mucho frío. Hace mucho frío. It's freezing. No puedo creer que esto esté pasando. 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 ¿Estás libre mañana? ¿Estás libre mañana? ¿Estás libre mañana? ¿Estás libre mañana? No te rindas. No te rindas. No te rindas. Don't give up. Es bastante sencillo. Es bastante sencillo. Es bastante sencillo. It's pretty straightforward. ¿Cómo es tú el fin de semana? ¿Cómo es tú el fin de semana? ¿Cómo es tú el fin de semana? No soporto tus quejas. No soporto tus quejas. Estoy siendo intimidada en el trabajo. Estoy siendo intimidada en el trabajo. I'm being bullied at work. Estoy loco por ella. Estoy loco por ella. Estoy loco por ella. Estoy loco por ella. No dudes en llamarme. No dudes en llamarme. No dudes en llamarme. No dudes en llamarme. Es hora de comer. Es hora de comer. Es hora de comer. It is time for lunch. ¿Usaste hilo dental? ¿Usaste hilo dental? ¿Usaste hilo dental? Suelo beber té verde. Suelo beber té verde. ¿Es esto lo que querías? ¿Es esto lo que querías? Is this what you wanted? Soy estéptico sobre tu idea. Soy estéptico sobre tu idea. Soy estéptico sobre tu idea. I'm skeptical about your idea. Suelo llevar un traje. Suelo llevar un traje. I usually wear a suit. I'd rather go bowling. Estoy en medio de una llamada importante. Estoy en medio de una llamada importante. I'm in the middle of an important call. Vivo en una casa de campo. I live in a country house. Todavía estoy medio dormido. I'm still half asleep. Estoy preparado. Estoy preparado. Voy a llegar tarde al trabajo. Voy a llegar tarde al trabajo. I'll be late for work. Porque me gusta. Porque me gusta. Because I like it. Lo escribí en mi diario. Lo escribí en mi diario. I recorded it in my diary. Estoy quebrado. Estoy quebrado. Estoy quebrado. I'm broke. Bien está lo que bien acaba. Bien está lo que bien acaba. Bien está lo que bien acaba. All's well that ends well. No hay mal que por bien no venga. No hay mal que por bien no venga. No hay mal que por bien no venga. Every cloud has a silver lining. Quiero montar en eso. Quiero montar en eso. I want to ride that one. Por el momento. No puedo decir con seguridad. No puedo decir con seguridad. Me gusta esto. I like this. ¿Cuántos son en su familia? ¿Cuántos son en su familia? ¿Cuántos son en su familia? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? How dare you. Me lo comí todo. Me lo comí todo. I ate it all. Escuché que te mudarías. Escuché que te mudarías. Escuché que te mudarías. I heard you'd moved. Soy una persona optimista. Soy una persona optimista. Soy una persona optimista. I'm an optimistic person. ¿Cómo está ella ahora? ¿Cómo está ella ahora? ¿Cómo está ella ahora? ¿Cómo está ella ahora? ¿Sube? 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 Me pongo lo que está de moda. I wear what's in fashion. Perdí la noción del tiempo. Perdí la noción del tiempo. Perdí la noción del tiempo. I lost track of time. Estoy soltero. Estoy soltero. Estoy soltero. I'm single. Realmente no puedo creerlo. Realmente no puedo creerlo. Realmente no puedo creerlo. I really can't believe it. Logré tener el trabajo listo. Logré tener el trabajo listo. Logré tener el trabajo listo. I managed to get the job done. No me presiones. No me presiones. No me presiones. Don't force me to do it. Le envío un mensaje después. Le envío un mensaje después. Le envío un mensaje después. I'll text you later. No puedo evitarlo. I can't help it. Me encantaría. Me encantaría. Me encantaría. I'd love to. ¿Se me ve bien? ¿Se me ve bien? Do you think this will look good on me? Tuve un robo. Tuve un robo. I had a break-in. Soy el hijo mayor. Soy el hijo mayor. I'm the oldest son. Lo dudo. Lo dudo. Lo dudo. I doubt it. ¿A ella le gusta el helado? ¿A ella le gusta el helado? ¿A ella le gusta el helado? Siento no poder ser de más de ayuda. Siento no poder ser de más de ayuda. Siento no poder ser de más de ayuda. I'm sorry, I can't be more help. No entiendo. No entiendo. No entiendo. Es muy doloroso para mí. Es muy doloroso para mí. It is really painful for me. I'd rather watch than participate. Tengo su número. Tengo su número. I got her number. ¿Cómo piensas sobre ello? ¿Cómo piensas sobre ello? ¿Cómo piensas sobre ello? Otoño está a la vuelta de la esquina. Otoño está a la vuelta de la esquina. Otoño está a la vuelta de la esquina. Fall is just around the corner. Él es cuatro años mayor que yo. Él es cuatro años mayor que yo. He's four years older than I am. Estoy muy nervioso. Estoy muy nervioso. Estoy muy nervioso. Prefiero caminar que correr. Prefiero caminar que correr. Prefiero caminar que correr. I'd rather walk than run. ¿Hay una canción que te gusta? ¿Hay una canción que te gusta? Do you have a song that you like? Te escucho claramente bien. Te escucho claramente bien. Te escucho claramente bien. I hear you loud and clear. La codicia no tiene límites. 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 Soy granjero. Soy granjero. Soy granjero. Hoy el día está luminoso pero ventoso. Hoy el día está luminoso pero ventoso. Hoy el día está luminoso pero ventoso. Estoy recibiendo una buena respuesta. Estoy recibiendo una buena respuesta. Estoy recibiendo una buena respuesta. Es inútil preguntarme. Es inútil preguntarme. Es inútil preguntarme. It's no use asking me. Estoy muy triste. Estoy muy triste. Estoy muy triste. I'm so sad. Supongo que no importa. Supongo que no importa. Supongo que no importa. I guess it doesn't matter. ¿Tanto ha pasado la hora? ¿Tanto ha pasado la hora? ¿Tanto ha pasado la hora? Is that the time? ¿Estás casado? ¿Estás casado? ¿Estás casado? Are you married? Vale la pena verlo. Vale la pena verlo. Vale la pena verlo. It's worth seeing. Creo que sí. Creo que sí. Creo que sí. I think so. Sé lo que estás pensando. Sé lo que estás pensando. Sé lo que estás pensando. I know what you're thinking. Necesito algo de ayuda. Necesito algo de ayuda. Necesito algo de ayuda. I need some help. Es factible. Es factible. No sé mucho sobre el vino. I don't know much about wine. No es gran cosa. No es gran cosa. It's no big deal. Te hará bien. Te hará bien. Te hará bien. ¿Te acostaste tarde anoche? ¿Te acostaste tarde anoche? Did you go to bed late last night? No cometas un error. No cometas un error. No cometas un error. Don't make a mistake. Cambie de opinión. Cambie de opinión. Cambie de opinión. Cambie de opinión. I've changed my mind. Él siempre habla en grande. Él siempre habla en grande. Él siempre habla en grande. Estoy muy satisfecho hoy. Estoy muy satisfecho hoy. Estoy muy satisfecho hoy. I'm so satisfied today. Tengo un largo camino por recorrer. Tengo un largo camino por recorrer. Tengo un largo camino por recorrer. I have a long way to go. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. All right. Sé puntual. Sé puntual. Sé puntual. Be on time. Fue una nueva experiencia. Fue una nueva experiencia. Fue una nueva experiencia. It was a new experience. Ni siquiera pienses en dormir esta noche. 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 Está lloviendo ahora. Está lloviendo ahora. Está lloviendo ahora. ¿Está lloviendo ahora? ¿Está lloviendo ahora? Ni siquiera pienses en dormir esta noche. Dormí como un bebé. Dormí como un bebé. Dormí como un bebé. I slept like a baby. No puedes llamarme luego. No puedes llamarme luego. No puedes llamarme luego. No puedes llamarme luego. Can't you call me later? ¿Está lloviendo ahora? Se me olvidó. Se me olvidó. Se me olvidó. It slipped my mind. Voy a renunciar a mi trabajo. Voy a renunciar a mi trabajo. Voy a renunciar a mi trabajo. I'm going to quit my job. Ten confianza. Ten confianza. Ten confianza. Have confidence. No tengas miedo de pedir ayuda. 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 Siento si me sobrepasé. Siento si me sobrepasé. Siento si me sobrepasé. I'm sorry if I was out of line. Me han atracado. Me han atracado. I got mugged. Se ha quedado insípido. Se ha quedado insípido. Se ha quedado insípido. Dejé mi trabajo. Dejé mi trabajo. Dejé mi trabajo. Dejé mi trabajo. I quit my job. El otoño ha llegado. El otoño ha llegado. El otoño ha llegado. Fall has come. Se me está convirtiendo el pelo gris. Se me está convirtiendo el pelo gris. Se me está convirtiendo el pelo gris. I'm having gray hair. ¿Puedes tomarnos una foto? ¿Puedes tomarnos una foto? Can you take a picture of us? Estoy perdiendo pelo. I'm losing my hair. Perdóneme. 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 Va a tardar un poco. It's going to take a while. Estoy muy decepcionado. Estoy muy decepcionado. Estoy muy decepcionado. I'm very disappointed. No le tengo miedo. No le tengo miedo. No le tengo miedo. I'm afraid of him. Estoy casado con dos hijos. Estoy casado con dos hijos. Estoy casado con dos hijos. I'm married with two children. Yo también estoy bien. Yo también estoy bien. Yo también estoy bien. I'm fine too. ¿Podrías contestar el teléfono? ¿Podrías contestar el teléfono? ¿Podrías contestar el teléfono? ¿Podrías contestar el teléfono? Soy el menor entre los dos. Soy el menor entre los dos. Soy el menor entre los dos. I'm the youngest of two. Yo también pensé lo mismo. Yo también pensé lo mismo. Yo también pensé lo mismo. I thought so too. Estoy seguro. Estoy seguro. Estoy seguro. I'm sure. ¿Me veo bien? ¿Me veo bien? ¿Me veo bien? ¿Me veo bien? Do I look all right? Lamento decirlo, pero... Lamento decirlo, pero... Lamento decirlo, pero... I'm sorry to say it, but... Estoy de camino. Estoy de camino. Estoy de camino. I'm coming. Es suficientemente bueno. Es suficientemente bueno. Es suficientemente bueno. Iré a un concierto. Iré a un concierto. Iré a un concierto. I'll go to a concert. Odio estar en multitudes. Odio estar en multitudes. Odio estar en multitudes. I hate crowds. Las acciones valen más que las palabras. Las acciones valen más que las palabras. Las acciones valen más que las palabras. Podrías ser capaz de ayudarte. Podrías ser capaz de ayudarte. Podrías ser capaz de ayudarte. I might be able to help you. No creas que soy tan fácil. 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 Está protegido con contraseña. Está protegido con contraseña. Está protegido con contraseña. It's password protected. Es más fácil decirlo que hacerlo. Es más fácil decirlo que hacerlo. Es más fácil decirlo que hacerlo. Easier said than done. Dormí profundamente toda la noche. Dormí profundamente toda la noche. Dormí profundamente toda la noche. I slept soundly all night. La ignorancia es felicidad. La ignorancia es felicidad. La ignorancia es felicidad. Ignorance is bliss. Todavía estoy molesto por ello. Todavía estoy molesto por ello. Todavía estoy molesto por ello. I'm still upset over it. Voy enseguida. Voy enseguida. Voy enseguida. I'll be right there. No lo volveré a hacer. No lo volveré a hacer. No lo volveré a hacer. I won't do it again. No puedo dejar de mirarlo. No puedo dejar de mirarlo. No puedo dejar de mirarlo. He oído que ganaste. He oído que ganaste. He oído que ganaste. I heard you won. Sigue lloviendo. Sigue lloviendo. Sigue lloviendo. It keeps on raining. ¿Te gusta ver películas? ¿Te gusta ver películas? ¿Te gusta ver películas? ¿Te gusta ver películas? Do you like watching movies? Es completamente tu culpa. Es completamente tu culpa. Es completamente tu culpa. Es completamente tu culpa. It's your fault entirely. Me quedé sin palabras. I was tongue-tied. Sigo estornudando. Sigo estornudando. Sigo estornudando. Sigo estornudando. Espero que llueva hoy. Espero que llueva hoy. Espero que llueva hoy. Salgo del trabajo exactamente a tiempo. Salgo del trabajo exactamente a tiempo. Salgo del trabajo exactamente a tiempo. I leave work exactly on time. No caigas en ello. No caigas en ello. No caigas en ello. Don't fall for it. ¿Este cupón es válido? ¿Este cupón es válido? ¿Este cupón es válido? ¿Este cupón es válido? Él tiene tiempo libre ahora. Él tiene tiempo libre ahora. Él tiene tiempo libre ahora. He has time to spare now. Prefiero quedarme en casa esta noche. Prefiero quedarme en casa esta noche. Prefiero quedarme en casa esta noche. I'd rather stay home tonight. Ni siquiera pienses en quejarte. 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 Volveré pronto. Volveré pronto. Volveré pronto. I'll be back soon. Me muero de sed. Me muero de sed. Me muero de sed. I'm dying of thirst. Estoy de camino al trabajo. Estoy de camino al trabajo. Estoy de camino al trabajo. I'm on my way to work.